. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Vicepresidente de la Nación, señor Presidente de la Cámara de Diputados, señores dirigentes de la Confederación General del Trabajo, titulares de los distintos gremios que la componen, señor titular de la CTA, señor titular de la Unión Industrial Argentina, los invitados especiales del día de la fecha, el señor Secretario General del Sindicato de la Carne y el señor Secretario de la Cámara Exportadora. Ustedes dirán qué hago yo con esta caja de Milka acá, ¿no? Bueno, son chocolates, ya los conocen todos, pero los volvimos a fabricar en la República Argentina. Así que no pienso convidar, les aclaro que me las llevo todas para mi casa porque me encantan los chocolates Milka, pero me acuerdo que un día comí un chocolate muy rico, le llamé enojada a Débora. ¿Dónde estás, Débora? Ahí, Débora. Porque, bueno, era rico el chocolate, pero no estaba fabricado acá. Está fabricado por acá cerca, pero no en la Argentina. No importa dónde. Y me enojé mucho. Bueno, y hoy el Secretario de Comercio vino por la primera caja que sale de la fábrica de chocolates hecho en el país. Y la verdad que en un país donde la industria lechera, donde la leche es uno de nuestros productos básicos, donde hemos aumentado además la producción a niveles récord, más de 11.000 millones de litros el año pasado, 11.600 millones de litros, para ser más exactos, la verdad que era imperdonable que no estuviéramos haciendo chocolates en la República de esto. Estábamos haciendo otro, pero queríamos que hiciéramos esto, de la vaquita violeta y blanca. Bueno, hablando de vaquitas, ya que estamos hablando de vaquitas, estamos anunciando en el día de la fecha una importante medida fiscal vinculada a la reactivación del sector de la industria frigorífica, esto es la industrialización de la carne. La medida consiste básicamente en una reducción de los derechos de exportación del 15% que hoy tienen lo que denominamos termoprocesados, son los que se utiliza la denominada vaca vieja, si habremos hablado de la vaca vieja, Dios mío, la nueva, de la vieja, de la mediana. Bueno, de la vaca vieja que es lo que antes conocíamos como viandada, yo cuando era chica comía la viandada y que son los enlatados y el extracto también de carne que se vende a granel y que hoy está en un 15%, lo hemos hecho una reducción durante un año al 5% para reactivar la industria frigorífica, ustedes saben que la de los termoprocesados es precisamente dentro del sector frigorífico la que más cantidad de valor agrega al producto cárnico, esto es una transferencia de 12 millones y medio de dólares al sector. Pero también vamos a pedirle cosas porque vamos a conformar una comisión integrada por la Secretaría de Planeamiento Económico, o sea por un sector del Ministerio de Economía, también la Secretaría de Comercio, Ministerio de Trabajo, Industria y seguramente los informes que nos hará la FIP acerca de la cantidad de empleados que tiene cada firma, porque vamos a exigir el mantenimiento y aumento de las plantas porque si hay una transferencia y hay una transferencia importante en materia de recursos públicos porque después de todo los derechos de exportación son tributos que van a la sociedad, vamos también a reclamar y a exigir que precisamente se mantengan y se incrementen las plantas de personal del sector vinculado a esto. El mismo se hará a través de un monitoreo mensual que estará a cargo, yo siempre pongo varios funcionarios, dejar en manos de un solo funcionario las cosas nunca es conveniente, siempre es mejor que varios controlen porque da más resultado, lo he comprobado. Entonces lo que es importante es saber que este renunciamiento del sector público a percibir lo que legítimamente le corresponde tiene que tener la contrapartida en el sector empresario precisamente porque estamos transfiriendo una importante cantidad de dinero y también se va a exigir incrementar un 5% la exportación de manera tal que todo esté articulado. Yo escuchaba al señor titular del Secretario de la Carne pedir participación de los trabajadores en el Instituto Nacional de la Carne, eso está a través de una ley, creo que mañana mismo podemos enviar el proyecto al Congreso para que los trabajadores participen. Es muy importante que uno pueda advertir porque ahora se ha recuperado muchísimo la ganadería, hay una capitalización del sector productor que como está con muy buena pastura y con muy buenos precios la producción, vende menos o vende más caro y entonces comienzan los productos del otro, vamos a hablar las cosas como son en la Argentina porque las cosas no son gratis ni mágicas, más o menos pasa lo mismo con algunos problemas que tenemos con la yerba ahora, le hemos aumentado un 100% a 1.70 el kilo, ¿no es cierto?, de hoja al productor yerbatero, al pequeño productor yerbatero de emisiones y vamos a tratar de que esto sea absorbido por la parte de cadena de valor, por lo menos en una gran parte, que es la que lo industrializa, que son grandes empresas, las 3, 4, 5 grandes empresas y esperemos que no nos hagan hacer faltar la yerba porque si no va a haber problemas y vamos a aplicar si es necesario el área de abastecimiento porque no es posible, no es posible que con las extraordinarias rentabilidades que han tenido todos los sectores, pero veamos cómo es el tema, porque muchas veces escuchamos solamente un sector y tenemos que saber que cuando se le aumenta al productor, sea de carne, que obviamente es un productor de mucho más ingresos que el productor yerbatero, sin lugar a dudas, siempre esto repercute en toda la cadena y termina repercutiendo en el punto final que es la góndola, esto es el consumidor, nada es gratis y nada es mágico, por eso hay que tratar de articular todos los intereses para que podamos seguir funcionando como país. La industria cárnica, también los frigoríficos han tenido también importantes ganancias, otrora, entonces es necesario que también en estos momentos pongan el esfuerzo junto con el Estado, si hubo rentabilidades muy buenas en otras etapas, para mantener el nivel de trabajo, que es mantener el nivel de consumo, que es mantener el nivel de la actividad económica. Porque cuando un trabajador de un frigorífico pierde el empleo, es un trabajador que no va a comprar otros productos que hacen otros trabajadores o que generan otros empresarios. Estamos con un problema, digamos, adicional en este sector porque este es un sector que tiene mucha vinculación con la exportación, entonces es un sector que tiende a desvincularse de los problemas del mercado interno porque tiene la posibilidad de exportar. Y bueno, agregar valor significa también tener más trabajadores. Yo me acuerdo que alguna vez se escribió en este país hace mucho tiempo, principio del siglo XX, que lo ideal era tener un habitante cada tres vacas. Sí, se medía así, con lo cual a 45 millones de vacas que se componía en aquel momento el número bueno, tendríamos que tener 15 millones de argentinos. Bueno, somos 40 que además comemos 120 kilos de proteínas, animales por año, entre carne vacuna, carne de pollo, a la cual también representa el sector de Fantini porque representa también a los frigoríficos avícolas que han tenido un crecimiento exponencial con toda la política que ha llevado adelante el gobierno. Hoy ya no tenemos que importar pollos, hoy vendemos pollos y hasta vendemos los galpones donde se crían los pollos porque también han sido concebidos aquí en la Argentina. Entonces es necesario saber todas estas cosas para ver lo difícil que es desde las políticas del Estado, desde los distintos sectores del Estado poder articular los intereses de todos. Hoy el sector ganadero está con excelentes precios, está en un proceso de recapitalización. ¿Por qué? Porque le conviene mantener la mayor cantidad de vacunos en el campo, porque con lo que vende al precio que le está vendiendo, el mejor precio vivo en toda su historia, creo por lo menos en las últimas décadas, sin lugar a dudas, obviamente esto impacta en la cadena frigorífica porque demandan precios que no se pueden pagar en el sector interno interno y se exporta. Entonces creo que esta medida que estamos tomando hoy, que es por un año, que va a ser monitoreada, exige un compromiso muy fuerte de todos. También queremos que los trabajadores participen de ese monitoreo a través del Ministerio de Trabajo en cada sector, en cada lugar de trabajo porque es muy importante el esfuerzo que estamos haciendo. Les quiero comentar que hace muy poco tiempo también hicimos lo mismo con el sector de la pesca. Hicimos una reducción de las exportaciones para 3 variedades calamares, merluza, jupsi, y no me acuerdo la otra. En este caso lo hicimos únicamente por 3 meses y vamos a ver cómo marcha y si marcha bien vamos a seguir renovando, como también lo hicimos con la prórroga de los bonos K para la metalmecánica o como hace unos días el redireccionamiento también de subsidios para la compra de camiones. Yo lo que quiero es un país trabajando, un país con cascos o con esos gorritos blancos que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la carne, a quienes doy la bienvenida aquí en este salón de la mujer argentina porque es la casa de todos ustedes, de los trabajadores. Quiero decirles que me hace acordar mucho porque bueno, yo soy de La Plata como ustedes saben, pegado o pedizo en Senada donde estaban los grandes figuríficos Armour y Swift y donde trabajaba mi abuelo. Bueno, mi abuelo se jubiló en la aduana, el otro día me mandó la ficha de mi abuelo, que parece ser que se les entregaban a los, mi abuelo murió hace muchísimos años, pero rescataban los viejos legajos y se los mandaban a la familia. Bueno, yo odié a mi madre y mi madre que es una dura pero dura de aquella, si yo soy, no saben lo que es mi madre, se puso a llorar, hacía mucho tiempo que no la veía llorar y se puso a llorar, pero yo me acordaba de mi abuelo que empezó en los frigoríficos trabajando, trabajaba en los frigoríficos en Berizo, así que me une a los trabajadores de la carne, un recuerdo también entrañable de mi abuelo a quien fue mi segundo padre, a quien quise mucho. Así que quiero decirles que el compromiso de esta Presidenta con los trabajadores, con los compañeros que dirigen y que representan a los trabajadores en la lucha por lo que recién señalaba el compañero Fantini, el mantenimiento de la fuente de trabajo, la mejora de la calidad laboral de cada uno de los trabajadores es uno de los objetivos que vamos a mantener siempre inalterables en este proceso de, yo digo, reconstrucción nacional e inclusión social, porque hemos tenido que reconstruir una nación que otros habían destruido. Y bueno, creo que todo lo que cuesta vale, dice un refrán, ¿no? Y yo creo que muchas veces hay que pagar precio por eso, yo estoy dispuesta a pagar todos los precios que haya que pagar para seguir sosteniendo este modelo de crecimiento. La verdad, yo confío mucho en los trabajadores y en los jóvenes, que son la misma cosa, no se equivoquen, porque que nadie se equivoque. Cuando yo voy a las fábricas y recorro las fábricas, la mayoría son pibes jóvenes los que están en las fábricas, lo pueden ver en las automotrices, me tocó recorrerlo en las fábricas de cerámicos que el otro día me vinieron a anunciar nuevas inversiones en Alberti, chicos de Salta que era su primer trabajo, todos pibes jóvenes, porque la verdad cuando bajo en los laboratorios, también en las fábricas, todos chicos jóvenes, con lo cual en realidad jóvenes y trabajadores, es un mismo concepto en la República Argentina y ustedes son los que tienen que resguardar que este proyecto siga adelante porque son ustedes no solamente los protagonistas, sino también los beneficiarios de este proyecto que va a permitir que sus hijos tengan educación y tengan las cosas que no tuvieron las generaciones anteriores y que todavía estamos pagando las consecuencias de esas cosas. Finalmente, hoy estaba como una anécdota para terminar. Hoy estaba mirando, yo recibo todos los días información acerca de mediciones constantes de todo turismo emisivo, hoy me llegó la de turismo emisivo y la de turismo receptivo, o sea, los argentinos que salen al exterior y los extranjeros que vienen a la República Argentina. En febrero fueron mayor la cantidad de argentinos que salieron al exterior que los que entraron. Es una característica estacional de febrero, pero lo cierto es que esta vez fue un poquito más. Pero yo miraba otro dato que me llamaba la atención y que veo la aparición de un nuevo sujeto social, porque el promedio, por ejemplo, de los extranjeros en gastos estaba en unos 81 dólares por día, al frente los brasileros con 166 dólares por día, abajo los uruguayos también con 158 dólares por día. Y cuando veo el promedio del turista argentino que salió afuera, fue de 69 dólares por día. Es una clase social que tal vez no había vacacionado. Y vos, Mariano, lo sabés, porque cuando se lo comenté al ministro Mariano Recalde, el presidente de la provincia argentina, el hijo de Héctor Recalde, creo que todos lo conocen. Que es un joven también. Bueno, ya no es tan joven, cuando está con 40, más o menos. Ya está más para este lado que para aquel, no importa. Pero me decía, este nuevo sujeto social que aparece también y que es importante y que hay por primera vez vacación en el exterior y que se nota, me decía el ministro, porque por ahí vas en el avión de aerolíneas y preguntan dónde está el baño o qué es lo que hay que hacer porque se ve que es la primera vez que viajan en un avión. Esto significa que también hay una nueva, afortunadamente, cantidad de argentinos que pueden darse tal vez ese pequeño lujito que es ir a una playa, a un lugar de afuera, que después, no sé, entusiasmen demasiado y que vuelvan a la Argentina, que lo necesitamos gastando y consumiendo aquí en la República Argentina. Pero digo esto porque tenemos que hacer una correcta y adecuada lectura. Los números, si uno los mira así como números asépticos, no dicen nada. Pero cuando uno los interpreta y cuando uno ve esos números representados en conductas, en comportamientos, en sujetos nuevos, en sujetos sociales nuevos, advierte la profunda transformación que hemos tenido en la República Argentina. Y yo me siento muy orgullosa de ser parte de este proyecto, no me siento protagonista de este proyecto para nada. La protagonista es la sociedad, es el pueblo. En todo caso, me siento un instrumento de esa historia para seguir avanzando. En ese proyecto integrador y abarcativo de los 40 millones de argentinos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.